El opositor ruso Alexei Navalny llegó este sábado al aeropuerto de Tegel en Berlín desde Siberia a bordo de un avión con personal médico para ser tratado en el Hospital Universitario de La Charité. Aunque los planes originales eran que aterrizara en otro aeropuerto, desde Tegel Navalny fue transportado a La Charité por una ambulancia del ejército alemán. En un comunicado, el equipo médico de La Charité informó de que Navalny ya está siendo examinado y que tras una consulta con la familia se decidirá el tratamiento a seguir. También se añadió que el diagnóstico tomará su tiempo y por ello piden paciencia. Navalny, uno de los críticos más destacados de Putin, sufrió un colapso el jueves en un vuelo interno en Rusia y estuvo inicialmente internado en un hospital en Omsk, en Siberia. El opositor está en comas, según los médicos rusos que le trataron, por problemas de metabolismo, aunque se sospecha que sea debido a una intoxicación. Así, los seguidores de la activista creen que fue víctima de un envenenamiento por un té que tomó en el aeropuerto de Omsk. Inicialmente, los médicos rusos negaron la autorización de que Navalny volara a Alemania por considerar que no estaba en condiciones de hacerlo, pero posteriormente cedieron después de que el activista fuera examinado por médicos alemanes. La esposa de Navalny había dirigido también una carta al presidente ruso Vladimir Putin pidiendo que se le permitiera salir del país, a lo que el gobierno finalmente dijo que no se opondría.